Sí, había detenciones a raíz de una reunión que tuvo el día de la víspera el jefe departamental y personal 911 y comisaría primera con parte del municipio vecino de Zona Parque de Urquiza, el cual dan aviso de cierto vandalismo sobre la luminaria. En el día de la fecha, una vecina da aviso de un hecho ilícito en una luminaria en calle Mitre, el cual a raíz del llamado da descripciones que una pareja de dos jóvenes estaba intentando sustraer el cable de una iluminaria. Bueno, a raíz de ese llamado, personal motorizado de la división localiza a la pareja que llevaba un carro llevando cartón en calle Alameda y Catamarca. Se lo identifica, una vez que se percede a revisar el carro, se localiza tramo del cableado y elementos que utilizaron para hacer hecho ilícito. En comunicación con el fiscal, se dispone que el masculino mayor de edad sea trasladado a la alcaldía y la femenina menor de edad a la división minoría. Claro, la queja de los vecinos es que esa zona tan linda de la ciudad queda a oscuras literalmente. Exactamente. A raíz de los reclamos de los vecinos, se ha establecido un refuerzo por parte de los que es la división y a su vez con personal de la departamental Paraná. Estas personas que han quedado y resultado detenidas por el momento, Campagnoni, ¿llevaban instrumental algunas herramientas como para sustraer los cables que se pudo secuestrar? En un elemento en particular, en este hecho ilícito, utilizaban un cuchillo tipo tramontina para cortar los cables. ¿Con un cuchillo simplemente cortaban los cables? Exactamente. ¿La cantidad de metros? No, en este caso en particular no fueron muchos, pero ha sido dos metros. Me van dando cuenta que a raíz de la vecina no lograron cometer el ilícito que tenía el interés. Seguramente esa red de vecinos que se van conformando hace que estén en alerta, digamos. Exactamente. En este caso, devaloran la importancia de los vecinos, cuáles se comunican al 911 y a la vez las descripciones que dan o al lugar de donde se dirigen, lo que a nosotros los favorece para localizarlo y la posterior aprehensión. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Santiago, canta.